Síntomas y signos del paciente para que podamos llegar a un diagnóstico y hacer el tratamiento correspondiente. Es un documento legal el historial clínico. Ahora se dice no historial clínico, se dice expediente clínico. Ese es el término que se está utilizando actualmente. Bien, entonces hemos indicado que el historial clínico, o digo el expediente clínico, lo llamaremos así desde ahora. Están todavía ingresados, un minuto más vamos a hacer ingresar, luego ya no, porque se perjudica la clase. Entonces hemos indicado que el expediente clínico consta principalmente de dos partes, una la anamnesis y otra el examen físico. Hemos visto la parte de la anamnesis que consta de la filiación, los antecedentes personales no patológicos, los patológicos, los hereditarios, los quirúrgicos, etc. Y la parte más importante corresponde justamente al motivo de la consulta donde hemos visto los síntomas principales o síntomas cardinales del paciente cardíaco. Hemos hablado de esos principales síntomas que el paciente nos va a referir, nos va a expresar y nosotros tenemos que recoger a través de la anamnesis con un interrogatorio minucioso, adecuándonos, adecuándonos justamente al lenguaje del paciente, a los términos corrientes para que podamos escribir y a plasmar en el historial clínico con términos médicos. En la parte que corresponde al motivo de la consulta, recordemos que hemos indicado que se va a anotar simplemente, se va a enumerar los síntomas, ya sean ya sea un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, cuatro síntomas o tal vez muchos síntomas, solamente la enumeración. Pero en la enfermedad actual, después del motivo de la consulta viene la enfermedad actual, en la enfermedad actual nosotros tenemos que hacer el desarrollo, el desarrollo de todos esos síntomas. Ya les decía, uno tiene que valerse de las preguntas clásicas, semiológicas, qué, cómo, cuándo, desde cuándo, por qué, a qué se debe ese síntoma y así de cada uno de los síntomas. Ya les decía que un paciente puede venir solamente referirnos un síntoma y nada más, por decirles síncope y nada más. Entonces, otros van a referirnos muchos síntomas, dos síntomas, puede ser síncope, puede ser disnea, puede ser al mismo tiempo dolor precordial o nos puede referir edemas también. Entonces, en la enfermedad actual es el desarrollo justamente de todos esos síntomas, desde su inicio hasta el momento actual, con todas las características en cuanto se refiere al tiempo, a la intensidad, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, el motivo de la enfermedad actual es sumamente importante porque ahí tenemos que desarrollar, registrar en el historial clínico todos los síntomas en forma detallada, en forma minuciosa. Por lo tanto, la anamnesis tenemos que hacer rápidamente. Ya les decía que los pacientes nos refieren a veces solamente un síntoma vagal que no nos importa, pero nosotros tenemos que saber hacer el interrogatorio y recoger lo más importante, hacerle, así diremos en términos conscientes, hacerle hablar, sacarle palabras al paciente. Porque les decía anteriormente que muchas veces el síntoma principal por el cual está viniendo el paciente no nos dice, nos dice otros síntomas sin mayor importancia. Entonces, aclarado esa situación, vamos a continuar un poquito más de esta parte que corresponde a la anamnesis, a la anamnesis respecto a los síntomas. Entonces, los que hemos mencionado anteriormente, los síntomas son los principales, pero el paciente no solamente va a venir con esos pacientes, puede haber otros síntomas que están relacionados también con la parte cardiológica, diremos un poco menos importantes. Por ejemplo, nos refiere la claudicación intermitente, que llamamos así, es ese dolor que presenta el paciente durante la deambulación y sobre todo de extremidades inferiores, ese dolor que se presenta durante la deambulación y va a calmar ese dolor con el reposo. Se presenta en varias patologías, en la insuficiencia cardíaca principalmente, en la cardiopatía isquémica, en la ateroesclerosis y a veces por problemas de tipo neurológico. ¿A qué se debe esa claudicación intermitente? Ese dolor en la deambulación se debe al déficit del aporte de oxígeno a los músculos, principalmente de extremidades inferiores, debido justamente a lo que les decía más antes, a una falla cardíaca, a una insuficiencia cardíaca que va a ocasionar la disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Por lo tanto, al disminuir va a haber un déficit de aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, esa es la causa principal para que se produzca la claudicación intermitente. Bien, otros síntomas que están relacionados con la parte cardíaca. Fatiga. El paciente nos va a hablar de fatiga. Fatiga, pero no es lo mismo que disnea. Muchos pueden confundir disnea con fatiga. No, es lo mismo. Pero el paciente nos refiere a sí, me fatigo, me canso, me falta aire, con esos términos. Fatiga se refiere a esa sensación de debilidad que se presenta a nivel, sobre todo, muscular. Esa sensación de cansancio que tiene el paciente. Esa sensación de debilidad de todo el organismo, a eso se refiere, el término correcto es fatiga. Por lo tanto, el paciente nos puede decir, tengo una debilidad generalizada, tengo la debilidad de mis extremidades inferiores. Entonces, nos está hablando de fatiga. Y eso obedece también, justamente, a la falta de aporte, al déficit de aporte de oxígeno hacia la parte fundamentalmente muscular. Otro síntoma que está relacionado con la parte cardiológica es la oliguria. Ustedes saben que oliguria significa disminución de la cantidad de orina, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque justamente disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal. Disminuye el aporte de oxígeno también a nivel renal. Entonces, eso por falla cardíaca, por disfunción ventricular, por disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, disminuye el volumen, la cantidad de orina. El paciente nos va a referir, doctor, yo orino poco. Apenas orino medio, un cuarto vacín, apenas en todo el día no orino más. Entonces, ya nos está hablando del paciente de oliguria. Ya nos está hablando de oliguria. Por lo tanto, nosotros en el historial clínico tenemos que indicar pacientes de gire oliguria desde hace 24 horas o 48 horas. Esa es la forma de registrar en el historial clínico. Otros pacientes nos referirán también dolor abdominal. ¿Por qué el dolor abdominal? ¿Por qué se va a presentar dolor abdominal en el paciente cardíaco? Porque estamos justamente relacionando todos estos síntomas con la parte cardíaca, si se dan cuenta ustedes. El paciente refiere dolor abdominal, sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, debido a que ese paciente puede tener hepatomegalia. Ustedes saben que un hígado grande, un hígado que está con hepatomegalia, pues va a producir distensión de su cápsula. Ustedes conocen la distensión de la cápsula de glissom. Entonces, eso va a ocasionar el dolor abdominal. La hepatomegalia que presentan los pacientes cardíacos, fundamentalmente cuando tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, otros síntomas también que pueden presentar los pacientes es la hemoptisis, principalmente en el problema del edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque va a existir incremento de la presión de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar y puede provocar la ruptura de los capilares. Por lo tanto, va a presentar hemoptisis. Y además va a presentar el paciente generalmente tos de predominio fundamentalmente nocturno por esa situación de que se incrementa la presión capilar pulmonar. Esa es la causa para que se produzca tanto una hemoptisis y también tos. Entonces, como verán, hay otros síntomas menos importantes que nosotros debemos investigar, interrogar en el paciente cómo orinas, orinas harto, orinas poquito, ¿desde cuándo estás orinando poco? Esa es la forma de tratar de averiguar si está con oliguria y preguntarle igual. Si el paciente no les ha referido, decirle, ¿te duele la barriguita? ¿En qué parte te duele? Avísame. El paciente recién te dice, sí, dolor, sí, doctor, aquí me duele en esta parte y se va a palpar justamente la región del hipocondrio derecho. Entonces, igual preguntarle, ¿no tienes tos? No, te dice, no, 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 doctor, no tengo tos. Entonces, descartamos ese síntoma. Vamos a ir así de esa manera, descartando otros síntomas. Nos quedaremos con los síntomas principales y fundamentales del paciente cardíaco. Entonces, ahí concluimos con la anamnesis. Una buena anamnesis. Ya les mencioné que nos puede dar un diagnóstico incluso del 70, del 80. Quien sabe, hasta de un 100%. Bien, entonces, hemos visto toda la anamnesis relacionada con la parte cardiológica. Bueno, no queda ahí. Entonces, nosotros tenemos que hacer ya el examen físico del paciente. En este caso ya no vamos a recoger síntomas, síntomas. Vamos a nosotros buscar en el paciente los signos. Hemos dicho que signo es toda manifestación objetiva que vamos a recoger del paciente a través de la inspección, de la palpación, de la percusión y de la auscultación. Habrá signos a la inspección, habrá signos a la palpación, habrá signos a la percusión y habrá signos a la auscultación, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver lo que corresponde a la signología del paciente cardíaco. Signos que están relacionados con el sistema cardiovascular. Aquí ya no está la anamnesis. Ya no vamos a tomar en cuenta los síntomas, sino vamos a ver los signos en este caso. Primero, el examen físico está comprendido por el examen físico general y por el examen físico regional, ¿verdad? Bien, en primera instancia vamos a ver el examen físico general. General dice una vista panorámica del paciente que tenemos que hacer. Es el primer contacto físico que vamos a tener con el paciente. Un examen físico general, incluso podemos hacerle desde el antes incluso de hacerle la anamnesis. Nosotros podemos estar ya haciendo el examen físico del paciente en general desde el momento en que lo vemos por primera vez, lo vemos desde que está entrando a la emergencia o está entrando al consultorio. Nosotros ya tenemos que estar comenzando con el examen físico, con la inspección del paciente. Entonces, sistemáticamente tenemos que hacer la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, a golpe de vista, ya les digo, esto lo tenemos que hacer rápidamente. Un historial clínico no tiene que tardar más de 10 o 15 minutos en hacer todo el examen, todo el examen de la anamnesia, el examen físico general y regional y hacer el historial clínico. Bien, entonces, en el examen físico general, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que nos interesa del paciente cardíaco? Primero, su estado general, su posición y su actitud que adopta el paciente cardíaco, el hábito constitucional del paciente cardíaco, su estado de conciencia del paciente cardíaco, el tipo de respiración que va a presentar, que esté presentando ese paciente, el color de la piel y de las mucosas y además el edema que puede presentar ese paciente, si hay o no hay edema. Bien, explicaremos cada una de estas partes. Este es el examen físico general, que vamos a concluir ese examen con la toma de los signos vitales. Ahí concluye el examen físico general. Bien, a golpe de vista, a la primera vista les puedo decir así, nosotros podemos darnos del estado general en que se encuentre ese paciente cardíaco. Puede venir en un buen estado general a la consulta, en un estado general regular o en un mal estado general. A la consulta puede venir el paciente tranquilamente caminando. A la consulta nos avisa, tengo estas molestias, doctor. Ese paciente diremos paciente en buen estado general. Pero imagínense, si es un paciente que está ingresando en silla de ruedas, en camilla, no podrán decir que ustedes paciente en buen estado general. Dirán, pues, paciente en mal estado general. Eso ya es a simple vista que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, lo primero, tenemos que ver su estado general del paciente. Bien, luego nos daremos cuenta de la posición y de la actitud que toma el paciente cardíaco. Luego vamos a ver en imágenes la posición y la actitud que toma un paciente cardíaco. Se van a dar cuenta ustedes, por eso, en la práctica presencial es importante. Yo les decía a los alumnos, por ejemplo, a ver, cuando entramos a la sala de los pacientes, les decía, a ver, ya, hagan su examen físico en área, ya rápido, inmediatamente, apenas entran a la sala, sin estarles haciendo la anamnesia. Generalmente, todos los pacientes cardíacos van a estar en una posición fowler o semi-fowler o adoptarán otras posiciones mucho más graves. Generalmente, si ustedes han ido a los hospitales, a las clínicas, el paciente cardíaco está, se dice también, semi-sentado o sentado, finalmente, en la cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya les he dicho que el paciente cardíaco no va a tolerar el decúbito dorsal. Generalmente, nos vamos a ubicar en pacientes en clase funcional 3 y en clase funcional 4, porque el paciente en clase funcional 1 puede tolerar el decúbito dorsal, hasta el paciente en clase funcional 2 también podría tolerar el decúbito dorsal. Pero un paciente en clase funcional 2, digo, en clase funcional 3 y 4, que está internado generalmente, no va a tolerar. La posición va a ser siempre fowler o semi-fowler. Hay otras posiciones que el paciente puede adoptar, por ejemplo, la posición o la actitud de la oración del maometano. Ustedes conocen, lo vamos a ver enseguida. Puede adoptar ese paciente una posición antiálgica. Es decir, que el paciente adopta una posición para tratar de calmar, mitigar el dolor. Entonces, ustedes inmediatamente, como verán, a simple vista se van a dar cuenta qué posición, qué actitud está tomando ese paciente cardíaco. ¿Verdad? Bien. Inmediatamente, también así a golpe de vista, nos damos cuenta del hábito constitucional que tiene ese paciente. Puede ser un paciente obeso. Eso no necesita ver horas y horas. Golpe de vista, ya decimos, es un obeso. O ese paciente puede estar con una desnutrición marcada. O finalmente, el paciente cardíaco puede llegar a la caquexia cardíaca, que ya les había mencionado más antes. Bien. Eso, inmediatamente nos vamos a dar cuenta. El estado de conciencia de ese paciente, también nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Un paciente cardíaco puede estar desorientado. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar en una condición hipoxémica. Puede haber un déficit de flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por lo tanto, la deficiencia de oxígeno a nivel cerebral, lo que va a ocasionar una desorientación en ese paciente. O finalmente, si hay, eso debido, ya hemos mencionado, a una falla cardíaca, a una disminución del gasto cardíaco. Hemos mencionado ya en la anterior clase. O puede estar en estado de sopor. O finalmente, puede estar inconsciente ese paciente cardíaco. Puede entrar a la emergencia, por ejemplo, en camilla, inconsciente por un shock cardiogénico. ¿Verdad? Entonces, en ahí ustedes ya no podrán hacerles una anamnesis. Están haciendo el examen físico general inmediato, rápido. Como podemos decir, no es el término, pero así, a golpe de vista, ya nos daremos cuenta. Entonces, fíjense, es el médico, el estudiante o el residente, tiene que tener lo que dicen. No en vano dicen, por eso, el ojo clínico. Justamente ahí está eso. Por eso dicen el ojo clínico. Porque uno, a través de la inspección, viendo al paciente, nos podemos dar cuenta de en qué condiciones está ese paciente. ¿Verdad? Estamos analizando claramente. El tipo de respiración que pueda presentar ese paciente también será torácica, será abdominal, será tóraco abdominal, o tal vez esté con taquifnia ese paciente, o con bradifnia, nos vamos a dar cuenta inmediatamente del paciente. ¿Verdad? Luego, nos fijaremos y estamos haciendo la inspección. Estamos utilizando el método semiológico en el examen físico general, principalmente la inspección. Como verán, estamos encontrando signos a la inspección. Bien, el color de la piel y las mucosas. Un paciente cardíaco puede estar cianótico, puede estar rubicundo, puede estar histérico o puede estar pal. Cianosis, ya hemos hablado justamente de los síntomas principales. Puede estar con una cianosis central, con una cianosis periférica o mixta central y periférica por falta de aporte de oxígeno, puede estar ese paciente hipoxémico. Ese paciente cardíaco puede estar rubicundo, por ejemplo, pletórico, se dice también. ¿Por qué? Porque puede estar con un problema de una eritrocitosis secundaria, lo que llamamos comúnmente poliglobulia, no se dice poliglobulia, se dice eritrocitosis y puede estar con un problema de un corazón pulmonar crónico. ¿Verdad? El paciente cardíaco puede estar histérico. ¿Por qué histérico? Porque ese paciente puede estar con una hepatomegalia y cuando presentan hepatomegalia por una insuficiencia cardíaca, pues va a haber problemas, problemas justamente de la bilirubina a nivel hepático, ¿verdad? Y eso va a provocar histericia en los pacientes cardíacos. Y palidez, puede ser que ese paciente esté completamente pálido a la inspección, al examen físico general. Por ejemplo, si está llegando a la emergencia ese paciente, hemos dicho que puede estar en shock cardiogénico. Y cuando está un paciente en shock cardiogénico, pues existe palidez, existe sudoración del paciente y puede estar ese paciente inconsciente. ¿Verdad? O finalmente puede estar con un cuadro anémico ese paciente, pues va a estar la piel y las mucosas completamente pálidas. Entonces, fíjense a la inspección, los signos que podemos recoger. Solo a la inspección estamos hablando. Todo estamos relacionando con la parte cardíaca. No se olviden. Finalmente, en esta parte podemos ver si ese paciente inspeccional, si ese paciente ya presenta un edema, por ejemplo, generalizado. A simple vista nos vamos a dar cuenta. A la inspección podemos ver que ese paciente se encuentre en anasarca, por ejemplo. Entonces, ya nos daremos cuenta que las facies, el cuello, las manos, los pies estén edematizados. Entonces, como verán, todas estas situaciones nos están indicando que ese paciente puede tener un signo, dos signos, tres signos. Y como verán, al examen físico general, esto lo tenemos que hacer, pues, a simple vista. Inmediatamente nos daremos en qué condición general está, qué porción está tomando, qué hábito constitucional tiene, si está consciente o inconsciente, el tipo de respiración, si está cianótico, etc. Eso es inmediato, ¿verdad? Examen físico general. No necesitamos cinco minutos, ni diez, ni veinte minutos. Bien, finalmente, el examen físico general termina en la toma de los signos vitales. Un poco el examen físico general se puede alterar, por ejemplo, si es que ese paciente está inconsciente. No lo vamos a poder, no lo vamos a poder primero revisar los pies, las manos, el cuerpo, etc., etc. Si no, si está inconsciente, inmediatamente hay que ir a tomar los signos vitales para ver si está en shock, si está en hipotensión, tal vez está con una taquicardia, con una arritmia, etc., etc. Entonces, los signos vitales. Lamentablemente, lamentablemente yo digo así porque en la práctica yo he visto con todo, casi con una mayoría de los alumnos que no saben tomar los signos vitales y principalmente no saben los valores normales de los signos vitales. Han pasado, obviamente, por diferentes asignaturas, principalmente por fisiología, por fisiopatología, por semiología, pero lamentablemente no conocen o no saben los valores normales. Eso les digo por experiencia porque he visto en todas las prácticas que han hecho los alumnos prácticamente casi ninguno sabía los valores normales de la presión arterial. Cuando se les pregunta respecto principalmente a la presión arterial, ¿cuántos son los valores normales de la presión arterial? Casi la mayoría de los alumnos dicen 120-70, 120-70, pero ¿dónde, cómo? Eso será un término medio, simplemente un término medio. Bueno, la presión arterial tiene sus parámetros, sus límites, les voy a decir, para que no se olviden. Normalmente se tiene que tomar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿verdad? Bien, la presión arterial sistólica tiene sus límites, sus parámetros. Tiene que estar entre 90 y 140 milímetros de mercurio. Esos son los límites. Por encima de los 140 ya estaremos hablando de hipertensión arterial y por debajo de los 90 milímetros de mercurio estaremos hablando de hipotensión arterial, ¿verdad? Obviamente 120 es simplemente el término medio. Yo les decía en la práctica, por ejemplo, a los alumnos, les decía, a ver, tomaremos de canto a cada uno de ustedes cuando me decían 120-70. Vamos a ver si todos ustedes tienen 120-70. Y tomamos la presión, pero ninguno tiene 120-70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay parámetros, como les digo. El uno tendrá, pues, sistólica, digamos, 130. El otro tendrá de sistólica 120. El otro tendrá de sistólica 110. El otro tendrá de sistólica 100. O finalmente una sistólica de 90. Todos están dentro de los valores normales, ¿verdad? La diastólica tiene que variar entre los 90 y los 140 milímetros de mercurio. Esa es la presión sistólica. Lo mismo sucede con la presión diastólica. Me dicen 120-70. 70 la diastólica, pero ¿cómo es simplemente el término medio? Igual tiene que tener su límite superior y su límite inferior. La diastólica tiene que variar entre los 60 a los 90 milímetros de mercurio. Algunos tendrán 85 milímetros de mercurio de diastólica, otros tendrán 80, otros tendrán 70, otros tendrán 60 milímetros de mercurio. Todos esos están dentro de los valores o parámetros normales. Por encima de los 90 milímetros de mercurio de diastólica, diremos pues hipertensión arterial diastólica. Si está por debajo de 60 milímetros de mercurio, diremos pues hipotensión arterial diastólica. La presión arterial tiene esos parámetros, esos valores, si quieren, esos límites. Bien, entonces tomaremos la presión arterial para completar con nuestro examen físico general. La frecuencia cardíaca está en relación con el pulso. Cuando un corazón es normal, va a tener igual número de pulsaciones, pero si hay arritmia cardíaca, va a variar con el pulso. Lo normal, hablaremos de lo normal. El pulso va a variar de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Muchos me dicen latidos. Si estamos hablando de pulsos, son pulsaciones por minuto. 60 a 100, eso varía. Algunos tendrán 65, otros 70, otros 80. Incluso algunos tendrán 100, que es el límite. Por encima de los 100 ya hablaremos de taquicardia. Y por debajo de los 60 hablaremos de bradicardia, ¿verdad? Entonces, la frecuencia cardíaca también varía sola de 60 a 100 latidos por minuto, que está en relación con el pulso, ¿verdad? Bien, cuando existe una arritmia cardíaca, la frecuencia cardíaca aproximada de un paciente con arritmia va a variar con el pulso. No va a ser el mismo por el mismo mecanismo de la arritmia. Eso lo veremos cuando estemos hablando principalmente en insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial, etc. La respiración, ustedes saben eso, de 60 a 20 respiraciones por minuto. El peso nos interesará porque si es un obeso, nos interesa cuánto pesa. Principalmente el peso, ¿verdad? Bien, otro dato importante que nos interesa es la circunferencia de la cintura, tanto en los hombres como en las mujeres. Es un dato que nos va a orientar si ese paciente está con sobrepeso o está obeso finalmente, porque hemos mencionado ya que son factores de riesgo cardiovascular. Bien, hemos explicado claramente lo que se debe hacer en el examen físico general rápido a través de la inspección. En la inspección principalmente vamos a recoger signos y utilizando ya el tensiómetro y el fonendoscopio controlaremos los signos vitales, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunos slides relacionados con esto. Les decía, la actitud y la posición del paciente, ahí ven a un paciente casi sentado, estará en una posición fowler o semi-fowler, no está en decúbito dorsal. Ahí vemos a un paciente en una actitud, en una posición de la oración del maometano. En el tíbet los monjes oran de esa manera, ¿verdad? Pero esta posición en un paciente cardíaco, ¿a qué se debe? Se debe, por ejemplo, a un problema de una pericarditis, a un problema de una pericarditis donde el dolor es intenso y adoptan esa posición porque en esa posición disminuye notablemente el dolor torácico. Por eso adoptan esa posición. Esta es otra actitud, como verán, y otra actitud y otra posición de dolor, ¿verdad? Ese paciente, fíjense, está con dolor torácico, con dolor torácico. Está adoptando una posición se llama antiálgica. Eso quiere decir contra el dolor para mitigar, para disminuir el dolor. Se está palpando el pecho. Entonces, un niño, por ejemplo, cuando le duele la muela, ¿qué es lo que hace? Lleva la mano a la mandíbula. Esa es una posición antiálgica, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente puede estar con un problema de un infarto agudo de miocardio. Miocardio, entonces, está con un dolor torácico. Vean cómo nosotros vamos a recoger estos signos. Dirán, paciente, en posición de la oración del maometano o en posición semifáuler o fáuler. Están describiendo el examen físico general, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están inspeccionando. Bien, el estado constitucional, hemos dicho, puede un paciente cardíaco, sobre todo cuando presenta una insuficiencia cardíaca terminal, fundamentalmente del lado derecho, del corazón derecho, van a llegar a estas condiciones de una caquexia cardíaca. Fíjense ese estado nutricional al cual puede llegar un paciente cardíaco. Están viendo claramente el hábito constitucional de un paciente. El lado opuesto, la obesidad, es el factor de riesgo grande que tienen los pacientes para desarrollar problemas de infarto de miocardio. Ahí pueden darse cuenta ustedes tranquilamente ese hábito constitucional. Después de un obeso y este paciente es, pues, un candidato potencial para desarrollar un infarto agudo de miocardio. Este paciente creerán que es activo, que hace deporte. Es, pues, obviamente es sedentario. Entonces, obeso, sedentario, factor de riesgo cardiovascular. Y ahí, por ejemplo, en el lado están midiendo la circunferencia de la cintura para saber qué grado de obesidad tiene ese paciente. Entonces, esto se hace a simple vista el examen físico general. Inmediatamente dirán, pues, paciente obeso o paciente en condiciones caquéticas. Están haciendo el examen físico general. Como verán, estamos relacionando todo con la parte cardiológica. Ahí tenemos la toma de la presión arterial. Ahí se puede tomar de diferentes maneras, ¿verdad? Nosotros utilizamos generalmente el método auscultatorio o podemos utilizar el método también palpatorio de la toma de presión arterial. Cuando estemos en hipertensión arterial, vamos a describir la técnica. Es otra cosa que yo les digo que lamentablemente los alumnos no saben, ninguno en absoluto, tomar la presión arterial. Entonces, ¿cómo se toma? ¿Dónde se pone el fonendoscopio? Esa técnica lo describiremos cuando estemos en hipertensión arterial. Pero eso es, por eso ya les digo, es lamentable. Uno tiene que saber dónde poner el fonendoscopio, dónde tiene que poner el manguito, etcétera, etcétera. Esa es la toma de la presión arterial. Esto es la toma momentánea, ¿verdad? Hay otra que es lo que se denomina MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Como verán, fíjense, aquí hay un aparatito, es una grabadora y aquí está el esfignomanómetro. Esto nos registra la presión arterial durante 24 horas. Este aparatito y este manguito, el neumático, el manguito, se infla, por decirles, de acuerdo a la programación, hay que programar. Podemos programarle cada media hora, podemos programarle cada hora para que nos tome la presión automáticamente y va registrando la presión arterial cada, digamos, cada hora durante las 24 horas. Por lo tanto, nosotros vamos a saber si ese paciente tiene variaciones de la presión arterial durante las 24 horas. Entonces, como verán, hay diferentes formas de tomar la presión arterial. Bueno, ahí terminó el examen físico general del paciente cardíaco. Eso lo podemos hacer en dos minutos, en un minuto prácticamente, para registrar en el historial clínico. Luego, tendremos que ir ya al examen físico regional. Regional significa, pues, por regiones. Si quieren, algunos dicen por sistemas, ¿verdad? Por sistemas. Entonces, tenemos que, antes, en el examen físico general, si se han dado cuenta, hemos hecho uso de la técnica semiológica, de la inspección fundamentalmente. No nos ha servido la palpación, no nos ha servido la percusión, solamente nos ha servido la auscultación, tal vez, para la toma de los signos vitales, ¿verdad? La auscultación. En otras regiones, nos servirá mucho más la palpación, tal vez, o en otras regiones nos servirá más la auscultación, por ejemplo. Bien, en el examen físico regional, vamos a comenzar, lógicamente, por inspeccionar. Primero vamos a ir a inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, primero iremos por la cabeza, lógicamente. En cabeza, ¿qué vamos a tratar de encontrar o qué va a presentar el paciente cardíaco? Puede presentar una fascia esmitral, una fascia es aórtica, una fascia es tricuspidia, una fascia anémica, una fascia edematosa, una fascia es álgida, como hemos visto en ese paciente que se está agarrando el pecho. Bueno, podemos encontrar el signo de Romaña, por ejemplo, podemos encontrar el signo de Muset, ¿verdad? Entonces, estamos inspeccionando cabeza. Bien, estos signos podemos encontrar en un paciente cardíaco. Si se trata de un paciente chagásico, por ejemplo, chagás agudo, en el campo, podríamos encontrar el signo de Romaña, ¿verdad? Bien, si es un paciente que tiene una valvulopatía mitral, podremos encontrar una fascia esmitral. O si encontramos el signo de Muset, ¿será que se trata de un paciente con una valvulopatía aórtica? Entonces, esto que vamos a encontrar a la inspección puede estar relacionado con una patología cardíaca, ¿verdad? Y una fascia espletórica también en un paciente eritrocítico con un core pulmonar crónico. Bien, vamos a ver algunas imágenes también a continuación, pero seguiremos. Seguimos en cabeza. ¿Qué nos interesa ver, hacer el examen de la orofaringe? ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar con una amigdalitis, con una faringitis, con una faringoamigdalitis o con una caries dental. Pero, ¿por qué nos interesan estas cosas a nosotros desde un punto de vista cardiológico? Pues, tenemos que ver si ese paciente no tiene caries dental, si no tiene problemas de amigdalitis. Ahí tenemos que preguntar si enferma frecuentemente de problemas de la garganta, que nos va a llevar a problemas infecciosos. Y los problemas infecciosos nos pueden llevar a la fiebre reumática, a la cardiopatía reumática. Una caries dental fácilmente nos puede llevar a un problema de una endocarditis bacteriana. Por lo tanto, nosotros tenemos que revisar. Si ese paciente está con fiebre, con dolor en disfagia, es decir, dolor en la garganta, etcétera, tenemos que revisar, pues, la orofaringe por esa situación. Bien, luego pasaremos, pues, a hacer el... Ahora, en orofaringe nos sirve igualmente la inspección. En orofaringe no nos sirve para nada la percusión, por ejemplo. La auscultación, no. No podemos hacer tal vez la palpación palpando o comprimiendo un poco la región a nivel del cuello para ver cuando tienen amigdalitis hay dolor a la presión, ¿verdad? Tal vez un poco la palpación, pero más nos va a servir justamente la inspección en la orofaringe. Luego vamos a ir a otro, a otra región que es el cuello. Importante el examen de cuello. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar signos cardiológicos, ¿verdad? A la inspección, a la inspección de cuello. ¿Qué vamos, qué nos interesa? Buscamos o tenemos que inspeccionar los vasos principales del cuello. ¿Y cuáles son esos vasos principales? La vena yugular y la arteria carotidia. Además de que nos interesa también la glándula tiroidea. Vamos a ver, vamos a explicar por qué nos interesa cuando veamos las imágenes. A la palpación. Tenemos que palpar el pulso carotidio. Nos sirve la palpación. Podemos encontrar un frémito a nivel del cuello palpando la arteria carotida porque podemos tener una tumoración vascular que se llama el glomus carotidio. Luego tenemos que hacer la palpación de la tiroides. Puede estar esa tiroides aumentada de volumen. Puede estar asimétrico ese cuello. Eso lo veremos con las imágenes. La percusión en cuello creen que nos es útil. Creen que nos va a dar algún dato, algún signo. La percusión no nos da absolutamente nada. No vamos a utilizar la percusión en cuello. Pero sí la auscultación. Tenemos que auscultar también cuello porque podemos encontrar soplos. Soplos a nivel de la arteria carotidia. Un soplo cuando encontremos, estaremos pensando en problemas de la válvula aórtica. Como verán, fíjense, tenemos que hacer el examen del cuello. A la inspección vamos a encontrar signos. A la palpación podemos encontrar signos. A la percusión no porque no lo vamos a utilizar en cuello. A la auscultación sí. Fíjense el examen físico en cabeza. En cabeza y la histericia. Tenemos que revisar la coloración de las conjuntivas de las mucosas. ¿Verdad? Ahí tenemos un paciente con histericia conjuntival y con una histericia de piel. Incluso ven esa coloración amarillenta que nos puede estar diciendo que ese paciente está con una insuficiencia cardíaca congestiva y que tenga una hepatomegalia que esté provocando un hígado congestivo que esté provocando este problema de la histericia. Al hacer el examen general y al hacer el examen físico de cabeza, estamos encontrando este signo que es la histericia. Ahí pueden ver una fascia pletórica. Esa fascia pletórica significa una fascia rubicunda, una fascia hiperhémica. Fíjense esa fascia colorada, si quieren el término, no es colorado. Es fascia pletórica, fascia rubicunda. Y estaremos pensando, solamente a la inspección estaremos siendo, este paciente tiene eritrocitosis secundaria. Puede ser por un problema de core pulmonar crónico, como les decía. Y fíjense aquí, esta fascia es mitral. Observando esta fascia, algunos dicen chapetas mitrálicas, una rubicundez de la región malar, de las mejillas, de la punta de la nariz, una palidez generalizada en las fascias y una cianosis central en labios. Entonces, a esto llamamos fascia mitral. Por lo tanto, al ver esta fascia, nosotros podemos estar imaginándonos ya que ese paciente tiene un problema de la válvula mitral. Aquí tenemos otra fascia, también en una fascia aórtica. No es muy notoria esta fascia, pero puede presentar una frente amplia, orejas un poco alargadas, labios gruesos. Entonces, fundamentalmente podemos encontrar qué signo, qué signo, el signo de muset hemos hablado. ¿Qué es el signo de muset? El signo de muset son esos movimientos involuntarios que presenta el paciente, movimientos de la cabeza involuntarios rítmicos con los latidos del corazón. Entonces, la cabeza mueve generalmente de atrás hacia adelante, está moviendo permanentemente. Ese es el signo de muset, movimientos involuntarios de la cabeza, rítmicos con los latidos del corazón. Al ver eso, podemos pensar también en un Parkinson. Un Parkinson también son movimientos involuntarios, pero es más típico de la insuficiencia de la válvula aórtica. Ahí vamos a encontrar el signo de muset. Ahí vean este niño, por ejemplo, con una cianosis de mucosas, el signo de la cianosis. Estamos viendo en este caso como signo, no como síntoma. Hemos hablado de que la cianosis es un síntoma y es un signo a la vez. Vean esa coloración violácea que tienen las mucosas. Eso es porque este niño tiene desaturación. Su saturación de oxígeno es baja, ¿verdad? Entonces, ahí ven el signo, la cianosis, esa coloración azulada, esa coloración violácea que presenta. Esto lo recogemos pues a la inspección, ¿verdad? Bien, el examen de orofaringe. Hemos dicho que ese paciente puede tener caries dental. Aquí no podemos observar la caries. Pero lo que podemos observar es, fíjense, las amígdalas, la orofaringe congestiva y esos puntos blanquecinos que ven. Es una infección posiblemente por estetococos, beta-hemolíticos o por estafilococos. Y esto, ¿a qué nos va a conducir? Aquí ven que hay algo de caries también. Esto nos puede llevar pues a los problemas de hiebre reumática. Si no curamos esto, si no curamos esto, pues nos va a llevar pues o lógicamente a la cardiopatía reumática años posteriores. Entonces, el examen físico de orofaringe, como les decía, es sumamente importante. Cuello, vasos del cuello, importante tanto la vena yugular como la arteria carótida. Fíjense a la inspección, a la inspección estamos viendo. Inspeccionar quiere decir ver, ¿verdad? La vena yugular, si ustedes se fijan en el cuello de ustedes, no vamos a encontrar esta vena yugular distendida, dilatada, como una cuerda. Fíjense, a eso se refiere a inguritación yugular. Por eso revisamos el cuello. ¿Y esto qué significa? Significa que este paciente está con una insuficiencia cardíaca, principalmente del lado derecho, insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso está este paciente congestivo. La presión venosa está incrementada, por eso se dilata. Normalmente no tiene que haber esta dilatación, entonces por eso el cuello revisamos. Y aquí mismo podemos ver el signo de la danza arterial, de cosigándis en algunos. Es decir, que la arteria carótida a este nivel, a este nivel o a este nivel va a presentar movimientos pulsátiles intensos que lo vamos a poder ver a la inspección de cuello. Normalmente cuando vemos a un paciente normal no hay pues ni grubitación yugular ni danza arterial. No se ve ni siquiera la vena yugular a la inspección. Y si tiene algún problema de la válvula órtica, pues vamos a ver justamente el signo de la danza arterial porque van a ser movimientos aquí en cuello, movimientos intensos, movimientos pulsátiles que se ven claramente a la inspección. Bien, entonces nos interesa la irritación ingular y la danza arterial. ¿Cómo podemos encontrar? ¿Cómo no? Si no hay problemas cardiológicos, no vamos a encontrar estos signos. Luego, ¿qué nos interesa? El cuello, nos dicen cuello, la glándula tiroides. Tenemos que ver si hay simetría del cuello. El cuello normalmente es simétrico, pero en este caso, vean cómo está esta glándula. Ese cuello es asimétrico. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué nos interesa la glándula tiroides? Porque un problema de hipotiroidismo nos va a llevar a los problemas de bravicardia. Y los problemas de hipertiroidismo nos llevarán pues a un problema de taquicardia. Por eso nos interesa. Muchos pacientes pueden venir a la consulta simplemente indicándonos, ya les decía, palpitaciones. Doctor, mi corazón quiere salir, se me sacude, me zapatea, me golpea mi pecho. Ya desde hace dos meses, tres meses que ando así. Todos los días dura una hora, media hora que me zapatea. Examinamos, pero el corazón no encontramos absolutamente nada. Pero puede ser que ese paciente justamente tenga un problema de tiroides y tenga el problema del hipertiroidismo y nos esté provocando pues justamente el hipertiroidismo, los problemas de la taquicardia. Estarán captando los alumnos todo lo que estamos hablando, porque estas cosas entran al examen, ¿verdad? Todo, muchas cosas que no hay en los slides, que no hay escrito en los slides, pues tomamos de esas cosas muchas veces o salen las preguntas de las cosas que explicamos en la clase. Bien, estarán tomando en cuenta. Entonces, seguimos a la inspección. Igual, fíjense aquí más claramente todavía en la vena yugular. Una ingurgitación yugular. Por lo tanto, ustedes anotarán pues en el historial clínico a la inspección de cuello, ingurgitación yugular. Presencia de ingurgitación yugular. Están describiendo a la inspección, ¿verdad? Esto no podemos olvidarnos viendo estas imágenes. ¿Verdad? Y está haciendo la palpación de cuello, justamente para ver el cuello. Aquí está palpando la arteria carótida, el pulso carotidio justamente está palpando. Y está palpando si encuentra algún frémito. Tril también se dice, un frémito. Que por ahí tiene algún tumor vascular que puede estar provocando ese frémito, ese tril a la palpación. Bueno, fíjense. Bien. Y aquí también está un poco investigando el problema de la glándula tiroides, ¿verdad? Y aquí está haciendo la auscultación del cuello. A la auscultación, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar soplo. Soplo. ¿Por qué soplo? Porque puede tener este paciente problemas de la válvula aórtica. Puede tener una estenosis valvular aórtica o puede tener una insuficiencia valvular aórtica. Como verán, bien, otra cosa que quería recordarles es que los alumnos ya no pueden entrar, digamos, a estas horas. Fíjense, hay alumnos que quieren entrar todavía a la clase. Ya estamos casi en una hora de avance de materia y quieren entrar. La siguiente, ya les decía, no sé si era este curso o el otro, vamos a esperar unos cinco minutos. Por eso entramos un poco antes de las cinco, ¿verdad? Bien, aquí está haciendo la auscultación para ver si encuentra o no un soplo a nivel de cuello. Bien. Entonces, en resumen, hemos hecho inspección de cabeza, hemos hecho inspección de orofaringe, hemos hecho inspección de cuello, hemos hecho palpación, hemos hecho auscultación, hemos encontrado algunos signos que pueden presentar los pacientes cardíacos, ¿verdad? Ahora nos toca ingresar al examen de tórax. Estamos yendo, como verán, sistemáticamente, cabeza, cuello, tórax. Vamos a examinar tórax. Lo mismo, tendremos que hacer la inspección, la palpación y la percusión y la auscultación. Podemos encontrar signos a la inspección, signos a la palpación, signos a la percusión y signos a la auscultación. O tal vez no encontremos, si ese paciente está normal, no vamos a encontrar ningún signo, ¿verdad? No siempre vamos a encontrar. Si es normal ese paciente, no vamos a encontrar nada de signos, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos interesa la inspección de tórax? Nos interesará el tipo de tórax que presente ese paciente y la simetría. Un tórax normal es cilíndrico y es simétrico, ¿verdad? Pero podemos encontrar un tórax sifoescoliótico, un tórax excavatum y un tórax asimétrico, ¿verdad? Podemos encontrar signos. Estamos a la inspección y estamos encontrando signos. Podemos encontrar cicatrices antiguas en un tórax que nos esté indicando cirugías, cirugías de corazón o cirugías por implantación de cuerpos extraños, como son los marcapasos, los desfibriladores automáticos, que muchos pacientes son portadores de estos cuerpos extraños. A la inspección, ¿qué otra cosa nos interesa? Observar el choque de la punta del corazón. Normalmente, el choque de la punta se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. El choque de la punta nos interesa si es que está desplazado hacia abajo y hacia afuera. Eso nos estará indicando ya que tiene ese paciente una cardiomegalia, sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo. Entonces, el choque de la punta, si es que presente ese paciente, entonces podremos observar a la inspección. Y si es un corazón normal, no va a haber pues el choque de la punta. También podemos observar algunos momentos pulsátiles en el segundo espacio intercostal izquierdo, que nos está indicando en el foco pulmonar, que nos está indicando hipertensión pulmonar. Luego nos interesa lo que ustedes llaman semiológicamente la amplexión y la amplexación del tórax. ¿Quién dice que ese tórax está con un desrame pericárdico, con un desrame pleural, que está dificultando la amplexión y la amplexación de ese tórax? Eso es lo más importante en cuanto se refiere a la inspección. Luego pasamos, vamos a ver algunos slides también. A la palpación, pues si hemos observado el choque de la punta, tendremos que ir a palpar el choque de la punta del corazón para ver en qué punto está. Si se encuentra en el lugar correcto, que es el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, o se ha desplazado, ya sea hacia afuera, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Bien, algunos puntos dolorosos también podremos encontrar a la palpación. Si ese paciente viene con un dolor torácico, ya les decía, no siempre es un paciente que tiene dolor torácico, no siempre es del corazón. Puede ser una neuritis intercostal, puede ser una fractura de costilla, una contusión de tórax. Por lo tanto, tenemos que palpar en qué punto existe, en qué parte presente ese paciente dolor. Entonces, la palpación nos dirá en qué lugar, en qué región existe mayor sensibilidad y mayor dolor. Incluso a la palpación podemos encontrar enfisema subcutáneo. En un trauma de tórax, cuando hay lesión pulmonar, el aire va a salir al tejido celular subcutáneo. ¿Verdad? Eso es el enfisema subcutáneo. Y puede estar con un neumotórax. Un neumotórax, ¿por qué nos interesa? Porque el neumotórax puede llegar a comprimir el corazón y provocar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso nos interesa hacer la palpación de tórax. La percusión. Actualmente no utilizamos casi la percusión, no nos sirve de mucho. Pero antiguamente se utilizaba para delimitar el área cardíaca. Los antiguos clínicos, los semiólogos antiguos, no tenían equipos, aparatos. Por lo tanto, podían, a través de la percusión, delimitar el área cardíaca y saber con exactitud si ese paciente tenía una cardiomegalia. Eran tan expertos clínicos que dominaban la semiología. Por lo tanto, nos podían decir con la percusión si ese paciente tenía cardiomegalia. Porque podían delimitar el área cardíaca. Bien. Entonces, veremos un poco estos slides. Fíjense, este tórax, ¿qué les llama la atención? Un poco les llamará la atención justamente de la circulación colateral del tórax, ¿verdad? Ahí ven esos trayectos venosos dilatados en todo el tórax, ¿verdad? Que nos está hablando de algún problema de la vena porta, hipertensión portal generalmente. Ahí les decía, tenemos que examinar el tórax. Antes, antes tenemos que ver la simetría. Lo primero a la inspección de la simetría. Si ese tórax es simétrico o es asimétrico, ¿verdad? Bien. Ver si existen cicatrices en tórax. Este, con seguridad que este paciente ha tenido una cirugía, una cirugía posiblemente de reemplazo valvular. Ha tenido un reemplazo de una de las válvulas cardíacas. Porque ese es el corte típico que se hace medio external. Aquí tenemos otra cicatriz también de una cirugía que antiguamente la hacían a nivel costal para solucionar el problema de los ductos, ¿verdad? Del conducto arterioso persistente. Entonces, nos llama la atención a la inspección. Las cicatrices, ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? ¿De qué te has operado? Las preguntas que se hacen en la anamnesis. Nos interesa porque puede tener implantación de marcapasos, por ejemplo. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la simetría del tórax. Nos interesará la simetría porque, mire, fíjense. No es este hemitórax derecho, no es lo mismo que el izquierdo. Este está, pues, abombado. Abombado, ¿verdad? Es un tórax asimétrico. Algo está pasando. Puede haber un derrame pleural, un derrame pericárdico que está produciendo este abombamiento. Entonces, ahí nos interesa, por ejemplo, la amplexión y la amplexación. Con seguridad, si hay líquido aquí, este hemitórax no va a tener movimientos dinámicos. En cambio, este sí, normalmente. Entonces, la inspección ya nos está diciendo que hay algo en el lado izquierdo. La simetría del tórax nos interesa porque puede estar relacionado con el corazón. Ahí tenemos los tóraxifoescolióticos, aquí, en estas dos. ¿Por qué nos interesan este tipo, estos, estas deformidades de la caja torácica? Porque estas deformidades de la caja torácica, porque son deformidades, nos va a llevar a un problema de una insuficiencia, primero, respiratoria crónica y, posteriormente, nos va a llevar a un problema de hipertensión pulmonar y, finalmente, llegaremos al problema del corazón pulmonar crónico. Va a ir este tipo de tórax con el tiempo, va a repercutir en el corazón principalmente derecho. Por eso se llama core pulmonar crónico, que puede llevar estos problemas de la caja, de la pared torácica, o de la caja torácica. Aquí, como ven, por ejemplo, esto puede comprometer el corazón. Aquí, por ejemplo, no podemos observar nada de eso. A la inspección tendremos que ver si hay el choque de la punta que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, más o menos ahí. Aquí está localizando justamente el choque de la punta del corazón. No siempre lo vamos a ver. Normalmente no se observa a la inspección, pero podemos, tal vez, encontrar a la palpación. Línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. El lugar del apex se llama también, ustedes saben eso. Está localizando el choque de la punta del corazón. ¿Verdad? Nos interesa, porque este es el lugar correcto, su localización normal del choque de la punta. Pero, como les decía, puede estar desplazado hacia abajo y hacia afuera. En este caso, ya vamos a pensar en una cardiomegalia. Si el choque de la punta lo observaríamos acá, por decirse en este lugar, vamos a pensar que ese corazón ya está con cardiomegalia, sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo. O puede estar desplazado hacia arriba el choque de la punta. Por ejemplo, en una asitis, atención, va a desplazar el corazón hacia arriba. O un embarazo puede desplazar el choque de la punta hacia arriba. O puede ir hacia adentro también. Entonces, es importante a la inspección y a la palpación localizar el choque de la punta del corazón. Bien, aquí estamos con palpación, ¿verdad? Está palpando aquí el choque de la punta, el apex. Aquí está palpando el lugar del segundo espacio intercostal izquierdo a nivel del foco pulmonar. Por si hay algún problema de hipertensión pulmonar, que pueda haber pulsaciones que sean visibles a la inspección en este segundo espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Está palpando ahí para comprobar si evidentemente hay algún signo de pulsación a ese nivel. Bien, la percusión de tórax, estamos observando, justamente para delimitar el área cardíaca. Pero no lo utilizamos esto actualmente. ¿Qué cardiólogo hace la percusión actualmente para delimitar el área cardíaca? Ninguno. Porque existen ya estudios o equipos como la ecocardiografía, las resonancias, las tomografías, etcétera, etcétera, que nos pueden determinar el tamaño del corazón. Pero como les decía antiguamente, podrían a través de la percusión delimitar exactamente si ese paciente tenía una cardiomegada. Están viendo claramente. Ahí está el método de palpación para delimitar el área cardíaca. Va a ir sistemáticamente de arriba hacia abajo y ir delimitando el área cardíaca. Será matidez, matidez o timpanismo, timpanismo, ¿verdad? Bueno, nos quedan unos 10 minutos más para poder continuar. Entonces, hemos hecho la inspección, la palpación y la percusión de tórax. Podemos encontrar signos a la inspección. Podemos encontrar signos a la palpación. Podemos encontrar signos a la percusión. Es objetivo en este caso. Signo quiere decir objetivo, ¿verdad? Bien, y finalmente vamos a llegar, pues, a la auscultación, a la auscultación cardíaca, que es lo más, el método semiológico más importante en cardiología para poder, para poder escuchar los ruidos cardíacos, tanto normales como los ruidos cardíacos patológicos. Entonces, es el método semiológico más importante que podemos realizar a nivel de tórax, porque es el método semiológico que incluso nos va a dar el diagnóstico de alguna patología cardíaca, ¿verdad? Entonces, es importante la auscultación. Bien, como les decía, ¿qué vamos a auscultar? Vamos a auscultar... Bien, entonces les decía, ¿qué es lo que tenemos que auscultar? ¿Qué es lo que vamos a recoger a la auscultación? Tenemos que auscultar los ruidos cardíacos normales y los ruidos cardíacos patológicos, si es que existiese. Puede ser un corazón normal que no vamos a escuchar, no vamos a poder auscultar ruidos anormales, ruidos patológicos, o se denomina también ruidos sobreagregados o sobreañadidos. Bien, entonces, para poder auscultar, tenemos que localizar los focos de auscultación cardíaca. Ustedes ya saben por fisiología, por fisiopatología, cuáles son esos focos de auscultación. Aquí los vamos a ver claramente. Se dice que la auscultación la debemos realizar en forma también sistemática siguiendo las manecillas del reloj, o sea, yendo así. Foco mitral primero, foco tricuspidio, foco pulmonar, digo, foco agórtico y foco pulmonar. Pero para eso tenemos que saber la localización exacta de los focos de auscultación. Tenemos el primer foco de auscultación, que es el foco mitral, que se localiza en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular. Ahí es donde tenemos que colocar el fonendoscopio. No podemos colocar donde sea. Tenemos que colocar en los lugares, en los focos correctos, como está colocando acá el fonendoscopio. Luego nos iremos a localizar el foco tricuspidio, que está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, cuarto espacio intercostal, para esternal, es decir, al lado del esternón. La mayoría de los autores dicen que hay que auscultar en la base del apéndice, es el apéndice sifoides, en la base del apéndice sifoides, en el quinto espacio intercostal. Pero es el lugar donde se encuentra el foco tricuspidio. Bien, luego iremos a auscultar el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio, primero o segundo espacio intercostal, para esternal derecho, derecho, ¿verdad? Y finalmente iremos a auscultar el foco pulmonar. Aquí está auscultando el foco pulmonar, aquí el foco aórtico, como vayan viendo, el foco pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal, línea para esternal izquierda. Son los cuatro focos principales de auscultación que nos van a dar datos principalmente de las válvulas del corazón. Y tenemos un quinto foco que se encuentra acá. Acá no está con el puntito. Se refiere al foco aórtico accesorio de ERF, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, línea para esternal. Entonces, nosotros tenemos que saber de memoria la localización de los focos de auscultación. Es otra cosa lamentable también, cuando yo les preguntaba, o con el paciente, obviamente esto hacemos con el paciente en la práctica presencial, les decía, a ver, ausculta el corazón. El alumno ponía el fondendoscopio donde le daba la gana. En cualquier parte ponía el fondendoscopio y... ¿Y cómo es? Le decía al alumno. Y no sabía qué hacer el alumno, o no sabían qué hacer. Pues desde ahora, usted decía, saben que deben auscultar correctamente en todos los focos de auscultación. No pueden poner donde sea. A no ser que uno crea conveniente en que en algún lugar existe alguna anormalidad, pueden ir a auscultar. Pero nosotros tenemos que auscultar en los focos de auscultación, no donde les dé la gana. Bien. Entonces, eso hay que saber de memoria, ¿verdad? Y para hacer la auscultación, podemos auscultar en decúbito dorsal, podemos auscultar de sentado al paciente, o podemos auscultar en decúbito lateral, principalmente en decúbito lateral izquierdo, como están viendo aquí. Este doctor está auscultando en una posición lateral izquierda. ¿Por qué? Porque en esta posición, que es la posición de pachón, con el brazo, el miembro superior izquierdo, extendido hacia arriba, debajo de la cabeza, generalmente hay que colocar, y auscultar en el foco mitral. ¿Por qué? Porque en esta posición, el corazón se acerca mucho más a la pared torácica, donde lo vamos a poder auscultar. Si es que existiese algún ruido anormal, anormal lo vamos a auscultar con mayor claridad, sobre todo a nivel de la válvula mitral. Esa es la posición de pachón, que nos sirve para tener mayor claridad, escuchar mucho más claro, si es que existe algún ruido anormal, principalmente soplos. ¿Verdad? Entonces, no se olviden. Bien, ahí también estamos volviendo a descentado, está haciendo una auscultación descentado, en foco mitral, a una auscultación en decúbito dorsal, está auscultando foco mitral, en este caso con la campanita, con la membrana, con la campanita, para que pueda escuchar mucho más claramente. Y aquí, en decúbito lateral. Fíjense, entonces podemos auscultar en estas tres posiciones principalmente, descentado, decúbito dorsal, y decúbito lateral. ¿Verdad? Bien. Bueno, a ver qué hora tenemos, ya es las seis y media, yo creo que vamos a tener que dejar un poco. Bien, yo creo que he sido, aquí vamos a dejar, dejar por esta clase, pero tenemos que acabar, yo pensaba acabar hoy esta clase, para poder ya entrar a los temas, ya a las patologías, porque todo esto que hemos visto, tanto la anatomía, como la fisiología, y la semiología, nos sirve para ver ya las patologías. Porque en ahí ya vamos a utilizar la terminología médica, y todo lo que estamos viendo en relación a los síntomas principales, del paciente cardíaco, y a los signos principales del paciente cardíaco que vamos a encontrar en las diferentes patologías. Bien, yo quisiera preguntar a Gabriela y a los alumnos, teníamos que hacer una clase extra el día jueves, jueves exacto, el día jueves, o el miércoles, pero no se ha podido porque yo estaba un poco ocupado. Y yo quisiera rogarles para terminar, nos falta poco, nos falta esta, la auscultación, justamente el corazón, abdomen, y extremidades inferiores. Nada más, porque tenemos que terminar esto, antes del viernes. Yo le rogaría a la representante, a Gabriela, por favor, que si podemos pasar el próximo miércoles, ya nos falta poquito para terminar este tema, y el viernes, entrar ya con lo que es la insuficiencia cardíaca. Quiero, a ver, Gabriela, por favor, quisiera que te comuniques, a ver, por favor, Gabriela. Sí, doctor, como le comentaba, ahora se ha implementado solo una clase más, pero igual tendríamos tiempo, antes de las cinco, y después de las seis, doctor, no habría problema. El miércoles, pues, a las cinco tienen clases. Sí, de medicina social, tres, reciente programa. ¿A las seis, de la tarde? A las seis, no, doctor. Ya, a las seis, no tienen. ¿El día martes tienen clases? Sí, el día martes tenemos a las tres, gastroenterología y psiquiatría a las seis. ¿Y el lunes a las cinco? Lunes. Lunes, lunes a las cinco, también medicina social, tres, cinco a seis, doctor. Ya, entonces, nos quedaría el día miércoles, por favor, quiero acabar este tema el miércoles. Si no es a las cuatro, vamos a pasar a las seis, entonces. Yo te confirmo el día martes si pasamos a las cuatro o pasamos a las seis, por favor. Está bien, doctor, no hay ningún problema. Ya, entonces, yo creo que están todos los alumnos con el audio abierto, están escuchando y quedaremos porque, como verán, este tema es el más importante y nos sirve, ya les decía, para la práctica. Cuando tengamos que hacer la práctica otra vez, vamos a tocar, pero ya no detenidamente, sino las partes principales, vamos a volver a tocar en la parte práctica porque con seguridad que va a ser también virtual. entonces, les ruego, por favor, que los alumnos, todos los alumnos atiendan la clase, estén presentes todos en este tema porque, justamente, además de eso, hay cosas que de las cosas que explicamos que no están escritas que entran en el examen. Eso les repito otra vez. No tenemos ahora listas tampoco hasta ahora, no sé cuándo nos entregarán. Una vez que tengamos lista, voy a tener que llamar también lista por virtualmente, hacer un control, ya sea a inicio de la clase, a mitad de la clase, al terminar la clase o veremos la forma para hacer el control de los alumnos. Bien, entonces, Gabriela, quedamos y los alumnos también quedamos para el próximo miércoles para acabar este tema y entrar ya el viernes al tema de la insuficiencia cardíaca. El miércoles ya sea a las cuatro o a las seis, una de las dos horas vamos a utilizar, nos falta poco, yo creo que media hora o un poquito más tarde se lo vamos a acabar ya este tema. Bien, en eso quedamos, alumnos, y ojalá que hayan entendido bien, comprendido bien, repasen este tema porque es la base en realidad. Buenas noches a todos los alumnos y tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Gracias, doctor.